¿Qué es la pandemia? Sí, solo quería saber qué opinaba la gente porque ya ves que les andaban diciendo borregos, nomás para asegurarnos de que realmente no sean borregos, para demostrarle a la gente que realmente la oposición también tiene argumentos, ¿no? Ah, pues ya ve, con más razón. No, no, pero es que ya no sabía ni qué decirles. ¿Por qué? Pues es que, no sé, no sé. ¿Pero qué le preguntaron o qué? ¿Qué es la voz? Compartamos en redes. ¿Que a qué venía yo? Pues gracias a todos por estar aquí. ¿Por qué soy? ¿Cómo le diré? Y bueno, mi nombre, si me quieren buscar en redes, en Twitter y así, soy Viola con V. ¿Qué me traía? ¿Qué causa me traía? Sí, ¿y qué les dijo usted? Pues yo le dije que, yo le digo que es por lo que nos está pasando aquí en el país. No le dije esto, pero ahora se lo voy a decir aquí, porque el país va como para Venezuela, ¿no? Oiga, pero ¿por qué dicen eso? Es que yo quiero que me explique, quiero entender, pero si ya tenemos un aeropuerto, la refinería, va a bajar la gasolina. Pues yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero yo apenas tengo poco de ser pensionado. ¿Y le llega su pensión del bienestar? Sí. Mire, yo no digo que lo quiten, o sea, yo lo que siento es que el presidente debería de ser presidente para México. Yo veo sus mañaneras, ya ve que luego pues ya uno de pensionado, pues ya pierde uno muchas cosas, que nada más está uno de flojo en la casa. Entonces, yo lo que veo del señor que nunca habla de, ¿cómo se llama? De lo que está haciendo. Todos los días te informa de lo que está haciendo. O sea, yo no veo que dé una solución, por ejemplo, de construir esto, voy a inaugurar esto. Y luego el aeropuerto y la refinería de Irpark y la de Dos Bocas y el tren Maya y la nueva gasolinera del bienestar. Por favor, para la cámara, terminas y te vas. ¿A qué se refiere con esto? Pues de que se vaya López Obrador, ya. Oiga, pero ¿terminas cuándo? ¿En el 2024? Cuando termine su mandato. Ah, pero todos los presidentes se van cuando terminan su mandato. No, pero él quiere la revocación. Es una bromita esto de la revocación de mandato. ¿Una bromita? ¿Por qué? Es una broma, porque tiene cincuenta y tantos de aprobación. 68% Y tú quieres, si quieres poner arriba del promedio. Tiene cincuenta y tantos. El chiste es, es una broma. ¿Para qué quería lo de la revocación? Nada más para legitimizar. Sí, para poder quitar al siguiente presidente, porque imagínate que llega un presidente trans. Lo hizo retroactivo, lo hizo retroactivo, ¿sí? Se aprobó en esta, lo hizo retroactivo. Ok, esto es un ejercicio excelente cuando la gente está en desacuerdo con el presidente. Ahorita tiene un cincuenta y tantos, sesenta y tantos. ¿Pero entonces ustedes no están en desacuerdo con el presidente? Estamos en desacuerdo. ¿Para eso se hizo la revocación? No, 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 discúlpame. Esta revocación es para utilizar tres mil o cuatro mil millones de pesos del presupuesto del INE, ¿sí? Para, para, para legitimizar su gobierno, en lugar de utilizarlo en medicinas con cáncer. Bueno, también se compraron ya, fue usado de los antiamblo, que si el presidente gana esta revocación, ustedes van a dejar de manifestarse de aquí al dos mil veinticuatro, ¿eso es verdad? ¿Cómo crees? ¿O sea, van a seguir gastando lonas y todo eso? Por supuesto, por supuesto. Pero si ya no lo van a poder quitar de manera constitucional. Con reformas absurdas. ¿Cómo cuál? Con reformas absurdas. Dime una. Lo del INE, ¿cómo quieres elegir que elijan ellos al INE? ¿No te parece justo que nosotros los ciudadanos elijamos a nuestros mandatarios? No, ya hay una institución, es un instituto autónomo. Perdona, porque el gobierno, porque así se realizó. ¿Tú sabías que el INE es uno de los organismos de todo el mundo más caro? Claro, por las, por las, este, por las credenciales. Eso estoy cuestionando. A mí no me cuestiones, mi amor. ¿Por qué no? A tu presidente. Explicar. Y explica pura cortina de humo. ¿Sí lo escuchas? ¡Claro! Todos los días. Ay, mi amor, qué trima. Tú eres amlista, tú eres amlo, tú estás apoyando. ¿Y tiene algo de malo que sea a favor del presidente? Claro que sí. ¿Por qué? Que no te estás dando cuenta. Es que por eso les pregunto. Quiero que ustedes me expliquen. No, ¿por qué no lee en lugar de preguntarme a mí? Bonhoeffer argumentaba que la estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la malicia. Porque mientras uno puede protestar contra el mal, se puede denunciar y prevenir mediante el uso de la fuerza. Ante la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada aquí. La razón cae en oídos sordos. Los hechos que contradicen el prejuicio de una persona estúpida simplemente no necesitan ser creídos. Y, cuando son irrefutables, simplemente se dejan de lado como intrascendentes, como incidentales. En todo esto, la persona estúpida está satisfecha de sí misma y, al irritarse fácilmente, se vuelve peligrosa al lanzarse al ataque. Por eso, se requiere mayor cautela al tratar con una persona estúpida que con una maliciosa. Si queremos saber cómo sacar lo mejor de la estupidez, debemos tratar de comprender su naturaleza. ...del poder, ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad. Casi como si se tratara de una ley sociológica psicológica, donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. El proceso en juego aquí no es que las capacidades humanas particulares, como el intelecto, fallen repentinamente. En cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interior y, más o menos conscientemente, renuncian a una posición autónoma. El hecho de que la persona estúpida sea a menudo testaruda no debe ocultarnos el hecho de que no es independiente. Al conversar con él, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con él como persona, sino con eslóganes, consignas y cosas por el estilo que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su propio ser. Habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal, incapaz de ver que es malo. Solo un acto de liberación, no de instrucción, puede vencer la estupidez. Aquí debemos aceptar el hecho de que, en la mayoría de los casos, una liberación interna genuina se vuelve posible solo cuando le ha precedido una liberación externa. Hasta entonces, debemos abandonar todo intento de convencer a la persona estúpida. Con este capricho del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno popular. Mucha gente dice que no participar es una buena forma de demostrar su descontento. Y además de salir a decir, de cierta manera, que todo esto es una tomada de pelo, porque quienes están buscando la revocación, lo único que quieren es darle por su lado al presidente. Y tienen razón. Lo que te voy a decir, Joaquín, es que no le hago mucho caso porque no hay que hacerle mucho caso a los pseudo gobernantes. Porque, pues, el país no lo siento gobernado. Y lo que te puedo decir es que somos simplemente un colectivo de voluntarios ciudadanos y ciudadanas preocupados por la situación actual, porque están destruyendo la selvia. ¿Te crees el hashtag con las caguamas? ¡No! Puedes meterte con muchas cosas, ¿sabes? Güey, pudiste... A nosotros nos contan que te puedes burlar de cualquier otra cosa y no pasa nada. Es más, podías decir, podías burlar de los 43. Aquí tenemos antecedentes de que no pasa nada si te burlas de los 43. Sí, ya, güey. Qué padre programas, güey, me gustaba. Y nadie nos quemó. ¡Exacto! Además, a mí no me pueden cancelar porque si no faltan 44. A ver, capítulo 1. Esto es neta, ¿eh? Capítulo 1, cuando viste que llevaron a los jóvenes a andar en bicicleta por el aeropuerto. Ah, sí, sí, sí. No, no, bueno. Toma una. Bueno. Son los militares disfrazados de público. Neta, porque me lo dijo un... Militar. Militar de alto rango. No, porque también había mujeres, niños, etcétera. ¿Y que no hay mujeres también militares? Sí, y niños. Los hijos de los militares. Bueno, puede ser. Me lo dijo un... Muy alto. Y ahí les va la toma 2, o el capítulo 2. Cuando inauguren el pinche aeródromo, el lunes, todo el público que van a ver son militares vestidos de civil, de civiles. Entonces, los van a engañar el martes 22, diciendo que fue un pinche éxito impresionante. Nos están mintiendo otra vez. Nada más. Ahí se los dejo. ¿Eh? Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea... La popularidad del presidente que se encuentra en picada desde el escándalo de la Casa Gris. Aunque le duela, salieron más ratas que los del PRI. Y aquí hay un montón de gente que eran las focas aplaudidoras en ese entonces de Enrique Pellanieto. Gracias. Si llegamos a la cantidad de 146 mil pesos, me comprometo a bailar entera una canción de Maluma. E incluso hasta Perreo. En la democracia, a la oposición no hay que tenerle miedo. Soy de oposiciones, que no soy del partido del gobierno, punto. Y eso es importante, que la oposición se asuma como oposición. Ustedes son vendidos. Ustedes no saben. Apoyan. Apoyan a los que están acabando con México. Nos van a llevar a hacer Venezuela. Ustedes están apoyando el comunismo. Y eso no se vale. Nos están acabando a nosotros. A nosotros, que sí vivimos. Vivimos bien, vivíamos bien. Nos daban trabajo sin tener que asistir a trabajar. Nos pagaban mucho. Teníamos muchos recursos antes. Sí, sí, sí. Y ustedes están acabando con nosotros. Ustedes, robots. Pero algún día van a tener hijos y nietos. Bueno, yo no sé si los robots tenían hijos y nietos. Pero el chiste es que cuando yo subo mis comentarios, luego, luego las caritas, las caritas de risa, las manitas para abajo. Sí, las manitas para abajo. Y tengo como cinco, cinco comentarios buenos. Ustedes están perdidos, bots. Los van a mandar a centros de concentración como lo hacían los nazis. Sí, allá. Allá es donde ustedes se merecen. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Alemania protestaron, allá los mandaron a los judíos. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada. Se deberían de poner a leer robots. Y gracias a ustedes que fueron a votar por la cuarta transformación. Sí, por López Obrador y todos los diputados senadores de Morena. Ustedes votaron. Yo no sabía que los bots pudieran votar y arrasar como arrasó López Obrador en la senación. Nada más una precisión. Lo que yo dije del montaje, desde luego que tenemos fuentes. Lo sabemos. Nos lo han dicho. Fuentes que me reservo. No solamente del ámbito de la fuente de la mañanera, también de la fuente de Morena. Y tenemos nuestras fuentes y hemos ido puntualmente porque el aseverar, que es un montaje preproducido, la mañanera, no fue de un día para otro. Fueron semanas. Pero es una interpretación. No. Sin pruebas. No, no, no. Ahí están las fuentes, desde luego. Las pruebas, desde luego, que se están adquiriendo, claro que sí. ¿Y las vas a exhibir? Pero, claro. Si no, ¿de qué se trata? Pues si no, ¿de qué se trata? Está bien. Publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des, contra Morena mejor te va. ¡Cállate, chachalata! ¡Cállate, chachalata! Ahora te la estamos regresando a ti. ¡Cállate, chachalata! Mañana, cállate, chachalata. Eso es lo que eres. Una chachalata. Estás enviando con tus instituciones. Redes pagadas por los candidatos. ¿Para qué no es útil? Para recoger una opinión. ¿Por qué? Porque Twitter no es una encuesta. Twitter no es un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas. Pero si tú piensas que lo que se opina, que un trending topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta, pues, ¿no? Y me parece que no contribuye, pues, no suma al debate político, no suma, pero pues ahí está. No pasa nada. Sí, senadora, dígame. Adelante, senadora. No pasa nada. ¿Alguien más? Bien, si no hay más oradores registrados, solicito a la Secretaría recoger la votación nominal del dictamen correspondiente. ¿Diputada Margarita Zavala? ¿Quieren que yo apoye? Perdón. Ah, estás allá, Margarita, yo voy a empezar. No, adelante, síguele, porque ya, Dios te da. A ver, si Maradona, pues, Obrador dijo que quien se refirió esta mañana a la postura efigiada. ¿Puedo exponer sus ansias o sus ganas de ser candidatos dentro del marco de la ley? Por supuesto. La mejor carta de presentación de quienes hoy gobiernan son nuestros gobernadores de Acción Nacional. Tenemos excelentes gobernadores, bien evaluados, bien calificados por la gente. Tenemos excelentes legisladores también que han levantado la mano, como es el caso de Lili Tellez, del vicepresidente de la mesa directiva, Santiago Krill, que han dicho, yo estoy listo si el partido así me lo requiere. Y lo que tenemos que hacer es que estos liderazgos empiecen a actuar, a posicionarse hacia afuera para demostrar que tenemos cartas y cartas sobradas, no sólo para ganar la presidencia de la república, sino realmente para bien gobernar el país, que es el reto que tenemos. El mes pasado se reunieron en privado con Lorenzo Córdoba, ¿él sí podría ser uno de los candidatos? Claramente, él es el árbitro de la elección. Él, para nosotros, es quien hoy debe garantizar un piso parejo, es quien debe garantizar que haya condiciones democráticas en los procesos. Y yo lo que, yo ahí es donde lo veo. ¿Qué unidades tienen las mujeres? De acción nacional. A ver, ahí está Maru Campos. Una excelente opción, un excelente perfil. Y tenemos, por ejemplo, a nuestro excandidato presidencial, Ricardo Anaya, que es un perseguido político hoy de este gobierno, y que tiene cartel y que tiene con qué. Entonces, claramente, el PAN tiene opciones, tenemos la alternativa para poder corregir las cosas en México. Porque no se trata de ganar por ganar, sino con quién ganar para bien gobernar. No, yo creo que ya es el momento de que quienes aspiran empiecen a moverse, empiecen a decirlo, para que la gente los empiece a observar como las posibles cartas de acción nacional. ¿Cómo van a mantener la unidad si son tantos los aspirantes? Bueno, tendremos que encontrar la forma de confluir, de encontrar, de ver quién es el más competitivo, quién es la más competitiva. Hoy así se los he expresado. Necesitamos construir una ruta en la que todos quepan y que puedan participar y auténticamente cerrar filas con aquella mujer o aquel hombre que dé mejor, que genere las mejores condiciones para cerrar una gran coalición con la sociedad, con los otros partidos y que tenga el más alto posicionamiento. Todos, diputados y senadores, estamos respaldando a Ricardo Anaya, porque si tocan a Ricardo Anaya nos tocan a todos. Un día de repente me avisaron que la señora Margarita Zavala me invitaba a hacer un recorrido con ella, así nomás. Y entonces vinieron por mí en un coche elegantísimo, me llevaron a Los Pinos. El caso es que de repente aparece Margarita Zavala, muy simpática, muy campechana. También estaba un muchacho de Televisa que se llama Jan. Y nos montaron en unas camionetas y nos fuimos al Estado de México a un hospital que hay por ahí de traumatología de Lomas Verdes. Porque estuvimos en el evento, y luego de repente ya nos vamos, nos fuimos otra vez a las camionetas, fuimos ahí a un prado que había. Y había un helicóptero, no, 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 una cosa gigantesca. Y nos fuimos al helicóptero y de la parte de enfrente había cuatro butacones muy cómodos. Y en la parte de atrás era como un avión pequeño con butacas de avión, con asientos de avión. Nos montamos en el helicóptero, Margarita Zavala, Betty Monroe, Jan y yo. Y platicando en el helicóptero, bueno, me contó Margarita las cosas que yo realmente no daba crédito porque la mujer es así, muy simpática y muy divertible. Me contó que ella manejaba siempre desde que era muy joven, pero no podía manejar porque era la primera dama. Y tenía que llevar chofer y escoltas y demás. Entonces, los niños creían que la mamá no sabía manejar, pues mandó traer su Volkswagen Sedan de su casa de las Águilas a los Pinos. Y se montaba con los niños y manejaba allá adentro de los jardines por las veredas que hay por los Pinos. Bueno, el caso es que nos fuimos a donde creen, a Tlaxcala. Llegamos a Tlaxcala y ahí de repente estaba el señor gobernador. El caso es que bueno, anduvimos paseándonos por todo el centro de Tlaxcala y nos fuimos a comer al restaurante de un hotel. En una esquina del restaurante había una cantante con un trío que cantaba y tatatay, cantaba precioso la mujer. Ya después de eso, fuimos otra vez a donde estaba el helicóptero. Luego me enteré que ese helicóptero fue el que se cayó en un traslado en donde iba un secretario de gobernación de aquí de la Ciudad de México hacia Morelos. Se cayó el helicóptero en el que nosotros habíamos andado, pero nosotros regresamos sanos y salvos al Campo Marte. Bajó el helicóptero, unos carrazos nos recogieron y a mí me trajeron a mi casa, sano y sano. Pero con una gran experiencia de haber vivido con la primera dama todo un día. Los cintos menores han sido asesinados. Oye, de verdad, ¿quién no habló? ¿Hablo otro idioma? Pero por qué no hablar de seguridad, gobernador. Escúchenme. Bueno, si no, ya miren, aquí ya la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones. Tengo el derecho a dar entrevistas cuando quiera a ustedes. Invítenme a sus medios. Está una vocera que es Sofía. Cuando ha habido eventos muy complicados, yo soy quien la saco de la cara, hemos bajado los homicidios. Pero si esto no lo pueden entender, si esto no lo pueden entender ustedes. ¿Es difícil dar una opinión? Sí, claro, porque tengo una vocera para eso. Para eso tengo una vocera, para eso está contratada Sofía Juez y para eso es su trabajo. Si ustedes no lo pueden entender, yo les agradezco. Y aquí dejamos el cabrón de la entrevista, ¿sabes? Gobernador, el Estado compraría... Como dijo el presidente, como dijo el presidente, soy dueño de mi silencio. Gobernador, nada más. Gobernador, el Estado compraría el condo para la seguridad. Hasta aquí se acabaron las entrevistas. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues en esta primera sesión de este periodo están muy acelerados los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional. Y están muy acelerados porque tienen intereses muy particulares en Veracruz los dos. Uno fue gobernador y uno fue funcionario de alto nivel. De dos muy malos gobiernos, por cierto, en Veracruz. Y están muy enojados porque en el 2018 Morena arrasó y en el 2021 Morena volvió a arrasar. Y por eso quieren golpear a un gobierno legítimamente constituido en el Estado de Veracruz. Porque si sus intenciones fueran sanas y no insanas como lo son, porque ya llevan ustedes, senadores, casi cuatro años aquí en el Senado de la República. Y no se han preocupado por todas las violaciones a derechos humanos que hay, por ejemplo, en Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano. Y donde hay indicios de un narco gobierno o en Guanajuato o en Tamaulipas, donde las violaciones a derechos humanos se dan todos los días. Serénese, senador, serénese, que estamos apenas en la primera sesión. Serénese, ¿me pueden parar el reloj? Serénese, que estamos en la primera sesión. Se va a enfermar, senador, se va a enfermar de tanto coraje. Permita que termine el orador, por favor, senador. A ver, ¿dónde me interrumpió? Ah, sí, que hay indicios de un narco gobierno en Jalisco, narco gobierno de Movimiento Ciudadano. Y ahí sí no se preocupan por hacer comisiones. O en el estado de Guanajuato, Tamaulipas, que es uno de los estados, dos de los estados gobernados por el PAN, donde también hay todo tipo de violaciones a los derechos humanos y a los debidos procesos. Entonces, si me dijeran, ya habíamos hecho en este Senado de la República la Comisión de Guanajuato, la Comisión de Tamaulipas, la Comisión de Jalisco, diríamos... Ah, bueno, pues es una comisión más. Pero no, no se atreven a decir, queremos golpear al gobernador de Veracruz y lo vamos a enmascarar con una comisión. Sí, todos los senadores se pasaron y a mí tres minutos de mi tiempo se la pasó un senador gritando. Entonces, nada más déjenme terminar. Entonces, váyanse al estado de Veracruz, convenzan a la población de eso que dicen, que es el peor estado de la República y el peor gobernante, a ver si los habitantes de Veracruz hacen eco a todas estas mentiras que se la pasan diciendo. No utilicen al Senado de la República para golpear al estado de Veracruz y al gobernador legítimamente constituido. Mejor díganlo así y van a ver que en el estado de Veracruz no va a haber eco, porque el estado de Veracruz respalda a su gobernador. Y por supuesto que el grupo mayoritario en este Senado de la República no iba a avalar esa forma de hacer política de dos veracruzanos que están muy enojados porque su pueblo les dio la espalda. Muchas gracias, compañeros. Ignoran. Yo por eso propongo, y aquí concluyo, Pedro, que si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los... No, no colgaba. Quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino, Pedro. Te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria. Porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas, Pedro. Yo gané limpiamente, Joaquín. ¿Por qué se cae en la tentación? Estoy actuando dentro de la ley. La violencia no existe porque haya intervenido mi gobierno. ¿Qué cree que va a ser el tema central porque se va a recordar su gobierno? Evidentemente, el tema dominante ha sido el tema de seguridad. Claro que si voté por alguien, que si voté por alguien, preguntan por supuesto que... ¿Y no quieres decir por quién votaste o qué? Yo por mí. Ah, sí. Yo por mí, dije yo, ay, qué mamón. No, por mí, por mí. Fíjate que él hubiera sido buen presidente. Yo también lo creí. Pero, tipo muy inteligente, pero pues es que no llegó, no llegó en el momento que tenía que haber estado. Oye. Tienen la razón en todo. Tenemos que darle la madre a esta cuarta transformación. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Digo... Y la última administración federal, me llaman a trabajar, hago la campaña del candidato que fue presidente. Entonces, dejo de atender a mis clientes por la capacidad. Yo nunca había atendido a nivel federal en una campaña presidencial. Mucho trabajo. Los seis años trabajo con ellos. Entra esta nueva administración. Todo lo que huele a Peña Nieto, desaparece. Desaparezco yo. Todos los eventos que hacía, conferencias de prensa, estaba yo poniendo una bocina y me dieron. Lo que fue. Contactazo, güey. Ahora entiendo la camisa Burberry, güey. Ya, ahora todo queda claro, ¿verdad? Un contacto de esos te puede ahorrar años de costa de adquisición de clientes. Claro, claramente, claramente. Es un gran pedo porque el último año me doy cuenta que se me va a acabar la camina de oro. Que se va a acabar. Entonces, a través de este cliente me acerco a otros clientes gobernadores. Trabajo actualmente para ellos. Pero ya no es lo mismo. Si hubieras tenido la visión de negocio en aquel momento, la lana que hiciste, Peña Nieto, la hubieras invertido. En lugar de estar sufriendo, te estarías riendo. Saludos desde la Cámara de Diputados. Quiero decirles que el grupo parlamentario del PAN no le dará un solo voto a la reforma energética. Ni un voto. Morena pretende destruir a México. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debían irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Cara. Es la investigación criminal, si me permiten con esto remato, es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. Amlo, malote, regrésame el chayote. Esta estúpida. Ale, es estúpida, es carada. Es Berta Carabeo, senadora de Morena de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y de crece caparazón, mija, ¿eh? Poquito más las bizcones en escala la lengua con el presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tú es pendejada. No me representan. Usted no ama México, ama López Obrador. Le puse que sale a la verga o es muy fuerte. ¡Vaya para la verga!